Mi nombre es Jorge Garza, yo esperaría de México que toda la inseguridad que hay se disminuyera, que el gobierno fuera más honesto porque se está viendo mucha desconfianza ya entre la gente y el gobierno, que se cuidara más la ecología, todo lo que son las zonas ecológicas, animales, en general, porque también estamos muy mal en todo ese tema de la ecología, la salud, la pobreza. Yo creo que todo cambiaría si el gobierno mejorara en lo que hace en el país.